Compares pues Un saludo para tu papoyas Por acá tenemos un saludito Un saludo para Elías Acosta De Sofía Grande Que hoy es su cumpleaños Deseándole muchas felicidades Que toquen las meñanitas Que las tocamos ahorita Pero igualmente era para usted también Para Elías Acosta Que se hace hoy es su cumpleaños Vamos a continuar con muchas peticiones Con su sombrero de lado Y su pasito reto sobre Le pone encima a la fiesta El viejo joven El viejo sabroso Y tiene alegría de mar Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar no se necesita El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque lo deja El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Con su camisa cuadrada Y con su bota bien boleada La bala y la adora le sona Y no le sonora Sus años de verdad Y tiene alegría de mar Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con bailar La corta sola Para el viejo La mejor El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque lo es Con su bota El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Que baila y goza Porque lo deja El viejo joven El joven viejo El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Muy confiado Pero nunca Presidiendo La presencia Y los soldados ¿Hasta dónde estás, Sergio? ¿Hasta dónde estás, Sergio? ¿Hasta dónde estás, Sergio? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.